Ven Miguel y ven Raúl Acompañen esta rima Vamos a buscar la rima Que hay guardada en el baúl Ya se manchó el cielo azul Pero eso no me apura Y si actuamos con tortura Vamos a donde van otros Mientras cantemos nosotros No se muere la tortura Mientras cantemos nosotros ¡Que viva pueblo ricos! ¡Dale carajo! ¡Viva pueblo ricos! ¡Viva pueblo ricos! Liguerito Trida ¿Se entendió eso los pais? ¡Viva pueblo ricos! ¡Gracias! A la casa de Lulian A la casa de Lulian Trae a mis dos estudiantes Que ustedes ven conmigantes Porque escuchándole están Ellos ahí se no ven Porque cantan con dulzura Tienen pues amor ternura Y vivimos un corazón Y con cuatro acordeón No mueve nuestra cultura Y con cuatro acordeón No mueve nuestra cultura No mueve nuestra cultura Mañoranzas bolinqueñas Me llamaron de improviso Me llamaron de improviso Esta noche improvisar Yo espero en este lugar Que me ayude Jesucristo Si de musa estoy provisto Cantaré con gran altura Si en el valle de la llanura Siempre estoy a sus mercedes Mientras aplaudan ustedes No mueve nuestra cultura Mientras aplaudan ustedes No mueve nuestra cultura Mientras aplaudan ustedes No me gusta que alguien que dice Hay que comerme con pique Porque yo soy un controlador ¡Puede mi honor! 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 ¡No te quito! ¡No te quito! ¡No te quito! ¡Un chubito! ¡No muere! ¡No te quito! 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 ¡No te quito!